Hoy les voy a enseñar cómo cortar verduras de una manera muy fácil y sencilla. Tengo cebolla, zanahoria, jitomate y calabaza. Una cebolla, cortarla es muy fácil si siguen los siguientes pasos. ¿Qué necesito? Cortarla a la mitad en esta dirección. ¿Por qué? Porque voy a necesitar una base y también que de esta manera, si la cortaría al revés, no voy a tener algo que me detenga cómo cortar la cebolla y es muy fácil. Voy a empezar a hacer unos cortes de esta manera. Recuerden que los cortes en la cocina y cualquier cosa que se haga en la cocina, es solo cuestión de hacerlo varias veces para tener ya la mano, ya después lo van a hacer muy fácil. Primero en corte de alguna manera vertical y después, con mucho cuidado, van a meter el cuchillo hasta adentro y van a hacerlo de esta manera. Y ahora sí, con su cuchillo bien filoso, van a empezar a cortarlo como si estuvieran cortando cualquier cosa y fíjense cómo ya empiezan a salir los cubitos de la cebolla. Primero hay que pelar la zanahoria. Tomen a la tabla de base, van a poner de donde le salen sus hierbitas a la zanahoria, hacia abajo para que sea más fácil, lo toman de la punta. Y nada más, hacia abajo con un movimiento firme, van a pelar la zanahoria. Van a quitarle las orillas y le van a partir a la mitad porque va a ser mucho más fácil manejar. Van a tomar una mitad y como es redonda, van a hacerle un pequeño corte hacia abajo para que ya no baile la zanahoria. Esto no lo vayan a tirar, les va a servir. Y van a sacar láminas, depende del corte que quieren hacer. Ahorita voy a sacar unas julianas y las quiero después hacer brunoise muy pequeño. Entonces, mis cortes van a ser muy, muy sutiles. Entonces, háganlo con toda la paciencia del mundo. Si necesitan un corte más grueso, una juliana más gruesa, unos lados más grandes, hagan sus láminas mucho más separadas. Ya tenemos aquí las julianas y para sacar brunoise un corte mucho más pequeñito, van a sacar sus julianas y después van a ponerlas de esta manera. Y ahora sí, van a sacar sus cubitas. Para la calabaza voy a hacer exactamente lo mismo, solo no la voy a pelar, le voy a quitar las orillas de esta manera. Siempre una base para que deje la calabaza de moverse. ¿Qué voy a hacer aquí? Quiero hacer el mismo corte que es una juliana y unos lados mucho más grandes, entonces voy a hacer exactamente lo mismo que la zanahoria. Yo primero voy a cortar a la mitad y voy a sacar unas láminas mucho más gruesas. Ya armaron sus bastones o julianas y ahora vamos a hacer lo mismo que la zanahoria, vamos a movernos de esta manera y ahora sí, saquen sus cubitos perfectamente bien hechos. Tengan mucha paciencia y les van a salir divinos estos cortes. Cuando vayan a hacer una receta con un jitomate que no necesiten semilla, van a tomar su jitomate y van a cortar las orillas. Lo parten a la mitad de esta manera y con su cuchillo van a ir bordeando todas las semillas, es muy fácil. Ya que está sin semillas, ahora sí, van a cortar sus bastones como lo hicimos previamente. Si necesitan cubos, vamos a hacer lo mismo, vamos a voltear. Y ahora sí, con mucho cuidado van a empezar a hacer sus cubos. No olvides suscribirte al canal, nos vemos la próxima semana con este y muchos otros tips.